No me erre porque se moviem of, no da todo atras Una de ustedes que hoy no me erre porque se moviem of, no da todo atras Una de ustedes que hay que sí con, no da todo atras Le da tu versión yo Una de ustedes que está en la Sierra Maschellear con el volo y con el hogar y la licencia está en el cielo y después más que buscamos se van a llorar Guardador 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 Guardador